Digital Studio Perú te brinda tecnología de vanguardia de Internet Banding 5G para transmisiones de vídeo en vivo por Internet Streaming. Te ofrecemos el servicio de Bandwith Banding. Este algoritmo combina datos a nivel de paquete, lo que le permite sumar la velocidad de múltiples conexiones. Esto es útil para situaciones en las que el ancho de banda es escaso, como en lugares con poca accesibilidad de Internet. Esta tecnología con codificadores y servidores dedicados permite aumentar el ancho de banda, lo que es ideal para transmisiones en vivo en redes sociales como YouTube Live, Facebook Live, Twitch o cualquier otra plataforma que acepte protocolo de transmisión RTMPS. Digital Studio Perú, soluciones modernas para tiempos modernos.